Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el fin de semana de Halloween, que no, que es domingo y lunes, pero bueno, no estoy grabando este vídeo en domingo ni en lunes, porque lo estoy grabando antes, porque este fin de semana quiero guardármelo para mí. Y bueno, también voy a daros una pequeña explicación de por qué no he subido vídeos durante esta semana. Tuve un follón bastante, para mí, bastante chungo y dije, oye tú, descansa, lee, relájate. Estuve muy cabreado el lunes y no podía hacer vídeos así, pero bueno, pido disculpas. Dicho esto, yo quería hacer este vídeo, compré dos mangas exclusivos de terror para esta semana, porque los mangas de terror molan mucho, aunque a mí no me dan terror, pero sí mal rollete, sobre todo si los dibuja Junjiito, porque Junjiito es un maestro haciendo historias y dibujándolas, ¿vale? Pero en este caso la historia no es de Junjiito, sino se basa en otra obra, ¿vale? Que ahora hablaremos de esto. Se titula Las historias de fantasmas de Mimmy. Un manga que solo por la portada y la contraportada dije, oye, cómpratelo, no sabía nada. Y dije, oye, a ver qué pasaba, mola mucho el efecto sangre que veis por aquí y por aquí, que lo veréis ahora cuando lo enseñe mejor. Cuesta 9,95 y tiene 226 páginas. Son relatos cortos, unos más cortos que otros, pero está muy bien, ¿vale? Todos los protagonizan Mimmy, menos uno al final de todo, que se está muy bien, la verdad. Está muy chulo y la verdad que tengo que decir que pobre muchacha, pobre Mimmy, porque allá donde vaya esta muchacha es perseguida por lo paranormal, que dices, qué gran putada, dice, joño, déjame vivir. Es que a mí me pasa una vez y dices, mira, a lo mejor te lo aguanto. Las 10 o 11 veces que pasan aquí o más, a mí ya me la patata... O sea, esto es una señal, me estoy diciendo, tío, vete al hoyo, porque es que ya es una señal, no divina, no, de lo que sea, pero es una señal, vete para abajo, porque la verdad es que las pasa canutas, ¿eh? Hay historias que son un poco más chorras que otras, pero hay algunas que dan mucho mal rollo, ¿vale? Sobre todo una de las que voy a contar yo, porque yo voy a contar dos historias. Sí que hay una que es la que más me ha gustado de aquí, que ya os diré cuál es, porque ahora os diré todas las historias que contiene este manga, pero yo os contaré solo dos, ¿vale? Así que, bueno, pero también antes de empezar, pues eso, que había dicho que Junjito se había basado en otra obra, y esta obra se llama Shin Mibibokuro, de Hirokatsu Hikara e Ichiro Nakayama, ¿vale? Yo esto, pues me gustaría verlo por mis propios ojos, y me gustaría ver lo que te muestra esa obra, porque aquí también dice que se toma ciertas libertades, ¿vale? Y bueno, basado en hechos reales y tal y cual, así que, bueno, vamos a pasar un poco de terror, ¿vale? Venga, vamos allá. Y una cosa más, suscribíos y darle like si os gusta mi contenido, porque así me ayudáis un poquito a crecer, ¿vale? Ahora sí que vamos con el videíto. Este manga contiene lo siguiente, empezamos con lo que hay encima del poste de teléfono, la vecina, que esta es una de las historias que os voy a contar, Ruidos en la hierba, que esta es la otra historia que os voy a contar, que esta es la que más me ha gustado de las que os voy a contar, luego tenemos Las peculiaridades de las tumbas, que esta es la historia que más me ha gustado de este tomo, después tenemos La costa, A solas las dos, que también está muy bien, El círculo escarlata, Un letrero en el campo, que este es bastante mediocre, para mí, no sé. Después tenemos un epílogo de las historias de Fantasmas de Mimi, después tenemos una historia que es la única que no protagoniza a ella, que se llama Muñecos de Terror, que está muy muy bien, y luego tenemos otro epílogo de las historias de Fantasmas de Mimi, que te explica pues un poquito de dónde sale, en qué se basa y todo lo demás, ¿vale? Empezamos con La vecina, este rato nos cuenta que Mimi pues está en su casa, en un apartamento que se ve que está construido en cierta época de Japón, y que, bueno, pues que tiene unas características, ¿no? Esto es el móvil que acaba de sonar, anticlimático total, pero bueno, continuamos. Y ella se queja de que el vecino de arriba, pues pone la música toda hostia, también es que las paredes son muy finas y se nota, pero se queja, no puede estudiar, no puede hacer nada, le taladra que te cagas, y se va para arriba a quejarse, y la verdad es que la entiendo. Va arriba y se ve que tiene el típico vecino imbécil, que le dice, ¿Estás segura de que molesta tanto? ¿No serás tú? No, no, no eres tú. Pero bueno, aquí me parece surrealista, y es que le dice el tío, si tú vas a la vecina al lado, y le dices lo que pasa, y ella te dice que también le molesta, yo consideraré bajar la música, yo consideraré. Esto sí que es de terror, tócate las pelotas. Total, que va, el tío le advierte de que nunca aparece ver nadie, y que si hay alguien, pues no hace nada de ruido, parece que no viva nadie, y llama la tía, toca breada, pero no abre. Y el tío y la tía, pues se quedan ahí a medio gas. Pero si hay alguien, abre la puerta. ¿Quién abre la puerta? Una mujer, bueno, se intuye que es una mujer totalmente tapada, con un chaquetón negro, con un sombrero, con la cara tapada, con gafas de sol, que dices, acojona, yo no quiero vivir con esta mujer, no, no quiero vivir con esta mujer, así, ni con un hombre así, ni con nada así. Qué miedo, ¿no? Pasa totalmente de lo que le dice, la conversación entre el tío y la tía se queda igual, y bueno, pues, lo dejan pasar, ¿no? Porque la otra se pira, paso de tu puta cara, ¿no? Sin decir ningún. Entonces, pasado el rato, se ve que el tío para la música, la tía se tranquiliza, puede estudiar, puede hacer su vida, puede hacer lo que sea, pasa un rato, indeterminado, la chica ha salido a la calle, y cuando vuelve, se encuentra al vecino, toca pelotas, sentado, acojonado, perturbado por algo, y dices, ¿qué ha pasado? Le pregunta, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, tío? Y el tío le dice que ha visto algo de la vecina, que no le ha gustado, que la ha perturbado, y que se ha rayado un huevo, y mientras le está diciendo todo esto, patapam, detrás, tenemos a la mujer de negro ahí, que dice, madre de Dios, es que esto acojona. Vamos al día siguiente, este tío se ha mudado, pero de la noche a la mañana, y la tía Mimi dice, oye, vamos a vivir al piso de arriba, porque será mejor que vivir en una planta baja. No, tía, no, vecina rara, el tío se ha ido por culpa de la vecina, ¿qué más necesitas saber? La tía sube ahí, sube todo su trasto con dos colegas y tal, ella va a salir un momento a la calle, pega un portazo con esta mujer, y aquí ya empieza lo chungo, porque vemos que el brazo de la mujer está hecho de una barra de metal, una barra metálica o algo así, como si fuese un mecano, porque las piezas son típicas de mecano, se parece mucho a la pieza de mecano, y tú dices, coño, esto una prótesis no es, entonces la tía entra para adentro, la otra no dice nada tampoco, porque tú le hablas y no dice nada, y se acojona, los otros le dicen, no te rayes, pero bueno, le dicen, no te rayes, pero que esta prótesis, pues no es habitual, ¿no? Bueno, se parece un brazo, pero no, es un troce de hierro. Los tíos se piran, la tía se queda sola, y la verdad es que aquí ya es cuando viene lo peor, porque en la pared se encuentra un boquete que dices, coño, no lo has visto antes de pillar el piso, pero bueno, un boquete que va a la parte del otro piso, y allí pone el ojo, y empieza a ver a la tipa esta, siendo un mecanizada totalmente, o sea, es que parece un mecano totalmente, parece el inspector gadget, se da cuenta de que la está espiando, y mete el gacheto brazo por ahí, y empieza a hacer así, para ver si le da, pero que parece que le quiere dar, o matarla, la tía se acojona, los brazos se vuelven para adentro, entonces lo que hace es meter un armario, para tapar al agujero, entonces lo que hace la mujer, la vecina de al lado, no la de la película, no, esa vecina no, baja las escaleras, y parece que se va, Mimi respira un poco más tranquila, pero le da por mirar a la ventana, y patapam, tenemos ahí al inspector gadget, se trae acechando, mirándola, se le caen las gafas, la otra pega un chillido, y se escucha un, lo más jodido, es que no se le ve la cara, no hay nada, que coño ríe, como ríe, que hay ahí, que hay ahí, y coge la mujer, y se pira, y la otra pues ahí, acojonada, y esta es la primera historia, si, sé que puede que no haga miedo, pero oye, te pasa esto realmente, y te acojonas, y ahora vamos con la segunda, que es la que más me ha gustado, de la que os estoy contando, y se llama Ruido en la Yerba, entonces imaginaos a Mimi, con su noviete, paseando por un bosque, que esta, es con la que he empatizado más, porque es más factible que pase, más en Japón, por el bosque de Aokigahara, pero bueno, van paseando, el novio le dice, te quiero, le dice, y bueno, el tío intenta hacer, un poco de chikuchuki, pero no, no, no consigue nada, la otra lo cena, pero dice, eh colega, estate quieto, estate quieto, pero en ese momento, escuchan a una cosa caer, pareciese que cayese de un árbol, iban a investigar, ¿no? Y entonces, lo que se encuentran, es el cadáver de una mujer, colgado ahí, en mitad del bosque, ahí, joder, vaya estena más, magnífica, para encontrarte, un día de paseo tranquilito, pero allí, lo que pasa, ya ven que ya es un cadáver, que se está descomponiendo, y tal, pero aquí lo extraño, es que empiezan a escuchar, más cosas de, que parece ser, que se caigan de un árbol, pero no ven nada, se empiezan a acojonar, quieren largarse, entonces, el cuerpo de la mujer hace, y se gira, y bueno, pues ves como, le están saliendo cosas de los ojos, de la boca, y de tal, acojonados más, y vemos como, le empieza a salir del cuerpo, como una especie de, yo que sé, cosa negra, que empieza a salir ahí, a saco, y ¿qué hacen los chicos? Se largan, se largan, y lo más jodido, es que mientras pasa todo esto, cuando se gira, ya les está mirando, pero es que cuando se van, también, que se van girando, para ver, para controlar, que no venga, pues se ve que se está mirando fijamente, ¿no? Y así, hasta pues que ya, no la consiguen ver, y esto es el final de esta historia, y esta es la que más me ha gustado, de las dos que os estoy contando, porque como he dicho ya, por tercera vez ahora, es por lo del bosque este, Aokigahara, puedes ir paseando, pero que te dicen, que no te atentes, porque, pues está, de la gente que, se quita la vida, y aparte, también hay carteles, ¿no? Que dicen, ojo, cuidado, no te hagas esto, porque, yo que sé, no, no sé lo que pone, pero lo he visto en mil vídeos de estos, que viven gente ahí en Japón, y te explican todo esto, ¿no? Y esto es el que, con el que más me he sentido identificado, porque la verdad es que, es la mejor historia, y un momentito, por favor. Bueno gente, como veis, he cambiado de cámara, he puesto a cargar el portátil, podemos seguir con el vídeo, y ya con las conclusiones, ya a ver qué tal, bueno, pues la verdad es que, este manga, me ha parecido súper interesante, todos los relatos, algunos más cortitos, algunos no, algunos más interesantes, algunos realmente no, pero bueno, es una lectura muy amena, y que si te gusta el terror, yo creo que, lo debes de leer, y te va a gustar, creo yo, pero si no te gusta, bueno, cada uno tiene su opinión, a mí sí me ha gustado, lo he disfrutado muchísimo, el dibujo de Junjito, como siempre, espectacular, te hace meterte, dentro de las historias, que más acojonan de verdad, porque sabe crear una atmósfera, que realmente acojonaría, si te pasase de verdad, a mí leyéndolo, pues no, pero sí que me da ese mal rollito, que dices, hostia, que pasa aquí, putada, y lo he dicho, es una desgraciada, que dices, pobrecita, es que siempre, vaya donde vaya, le persigue lo paranormal, que es una putada, pero una putada enorme, como he dicho, esto está basado en otra obra, que está basada en hechos reales, y tal, os lo recomiendo, si lo habéis leído, me lo podéis dejar en comentarios, si no lo habéis leído, pues me lo podéis dejar en comentarios también, darle like, suscribiros, y nos veremos en el próximo vídeo, hasta luego.